Hola amigos, buenas tardes En esta ocasión les voy a mostrar El corte y el armado de estas cajitas Como ven, son muy sencillas Estas ni siquiera llevan tapa Así me las pidieron Este, aquí el comentario es que Pues aunque está muy sencillo el trabajo Tenemos que tomar ciertas reglas Para que salgan a la misma medida Que los dobleces se hagan correctamente Y se cierre perfecto Este, yo aquí en este caso Hice En mi insoladora Le adapté Una plantilla Para poder este Ponerle los registros A cada uno de los dobleces Que se van a hacer para cerrar esta caja Pues bien, aquí están marcados uno a uno Este, están marcados donde vamos a hacer el doblez Donde lo vamos a marcar sobre el papel En este caso es una cartulina Caple Este, y ya, nomás nos va a servir como guía Para poder marcar los dobleces Esto ya lo adelanté Porque no pretendía que este video fuera largo Porque Quiero avanzar en el trabajo Quiero entregarlo a tiempo Pero no quise pasar por alto Un ejemplo más de lo que se puede hacer en el taller Todas estas Como ven ya están listas Solamente es para doblar Todos los dobleces ya están ¿Qué vamos a hacer? Pues doblar, pegar Y va a estar lista nuestra cajita Pues bien Esto normalmente es un trabajo Donde se pueden utilizar los suajes Ahorita se los voy a mostrar Pero en esta ocasión Pues me pidieron muy pocas cajas Son 50 Entonces decidí este Hacerlo de manera manual Porque para uno hacer cualquier tipo de caja, bolsa Este Pues necesita Apoyarse en un suaje Pero cuando ya vamos a hacer una cantidad más grande O cuando es más complejo el trabajo En este caso ya les expliqué Puse mi plantilla aquí Hice los dobleces Como siempre Utilizando Mi herramienta mágica Los marqué uno a uno Esto es lo que forma el cuadrito, el cubo Y aquí es la parte de Que es el doblez principal para la caja Para el cierre de la caja Pues bien Esto ya lo tenemos Y después Lo vamos a guardar ya Más tarde con calma le retiramos la plantilla Ok Les explico En otro video ya les mostré Suajes para Hacer estas cajitas Pero este es más complejo Y más formal el diseño En este caso las cajitas eran con tapa Esta es una de ellas Como ven El trabajo en el suaje Es exactamente esto Se pone una cartulina rebasada Rebasada quiere decir Que rebasa la medida Real de la caja Esto para que? Para que la máquina pueda hacer el suaje Perfectamente Se desprende y ya nada más queda La cajita para armar Vean Tiene todos los Los dobleces ya marcados Y aquí Echa el primer pegado de la caja Ya de ahí te manda Todo lo demás Los demás dobleces Para poderla Cerrar Y ahí tenemos esta cajita ya armada No la pegué porque Las tengo como muestras No ya Es un trabajo que se hizo hace muchos años Pero siempre nos quedamos como muestras Como en este caso Para poderse las presentar a ustedes Bueno Retira Y como les dije Este Al hacerlo manual Nos ayudó a poder marcar Este En esta plantilla Los cortes Y Los dobleces Para poder hacer la caja Cortamos No es tan complicado O sea Obviamente tenemos que tener Este Las herramientas adecuadas A la mano Estoy echando observadores Se habrán dado cuenta Que Que este Yo me estoy apoyando En este Marco de serigrafía Que en esta ocasión Me adapté un Vidrio Esto me sirve Para poder hacer los cortes Con bastante facilidad Utilizar una buena Un buen cúter Desprender el sobrante En el corte De la De la cajita Que vamos a armar Este proceso De la plantilla Nos ayudó A Que para hacer Los dobleces De nuestra De nuestro material No tuviéramos Que estar midiendo A una A una O sea Ya marcada En la plantilla Lo único Fue que hicimos Fue hacer los dobleces Con nuestra herramienta Y este Ya Una vez que Que las doblamos Vamos a ver Con este Esto es una muestra Más De que Aquí en el taller Este Se pueden producir Muchas cosas La experiencia De poder hacer Este tipo De cosas O de trabajos Perdón Pues Muchas ocasiones Se adquieren Sobre la marcha Bien Aquí está ya Entonces Quedamos De que aquí Ya están las marcas Del doblez Sin ningún problema Pero Falta doblar Entonces Al tener la marca Lo único que hacemos Es doblar Ajustamos Que Este Que el doblez Este Se permite hacer Con facilidad Estoy apoyando En la misma Reglita Que nos ayudó A hacer Los dobleces Ok Como ven Ya está formada Nuestra caja Tiene todos Los dobleces Los cortes Y para terminar Los vamos a pegar Muchas ocasiones Este Es bueno Tener Este A la mano Herramientas Como esta Un vidrio Para poder Hacer nuestros cortes Hay otro tipo De De herramientas De equipos Que nos Ayudan Para hacer Nuestros cortes ¿No? Aquí este Tenemos también Una guillotina Manual Que nos permite Cuando se ocupa Pues cortar Los materiales Ya está Nuestro primer pegado Pues bien Aquí hay que Dejarlos Secar Vamos a hacer Este otro En lo que se seca Como ven Ha sido demasiado Fácil Pero es entre comillas Aquí donde yo les puedo decir Que Este Que puede ser fácil La creación El armado De Una caja Una bolsa Etcétera Se debe Principalmente A prepararse Con las herramientas Adecuadas Bien Pues ya La dejamos secar Unos segundos Este Como ven La medida fue Exacta Para poder hacer Un cierre Un cierre Perfecto Como siempre Les comento Ser generosos Con el pegamento Para que No vayan a ocurrir Los accidentes De que se Despega La caja La bolsa Todo lo que hagan Aquí nos estamos apoyando Con nuestro pincel Aquí nos estamos apoyando con nuestro pincel Ya tenemos nuestro pegamento Ya tenemos nuestro pegamento ¿Qué hacemos? Venir las dos partes de la tapa Y listo Aquí está el cierre Este se está levantando Porque todavía está fresco Aquí me voy a valer De un pequeño truco Para que esto no Tenga que Estar aquí con Con el dedo Este Maniobrando para que se seque La cajita Lo que voy a hacer aquí Como el pegamento Está en esta parte Y cubre todo Pues me voy a apoyar Pues con cualquier otro En base Por ejemplo De pegamento Y este Y eso va a hacer Que quede Este Que haga contacto El papel que no tenía El pegamento Con el que si lo tiene Con esa presión Se van a unir las partes Y va a estar ya cerrada La caja Y así lo vamos a hacer Con todas Aquí Está la otra Va a hacer el mismo proceso Pues bien Aquí tenemos Este Otra botellita De pegamento Que le voy a llegar A hacer El cierre Listo Tenía un poquito De acceso De pegamento Ya se lo retiré Aquí Para evitarnos Perder el tiempo Sosteniendo nuestra caja Para que En lo que se pega Pues volvemos A recurrir A nuestro Nuestra Botellita De pegamento Que va a hacer Presión Para que Una las partes Aquí ya fue suficiente Ya está listo Ya la tenemos Y aquí vamos Amigos Espero les haya gustado Y por su atención Mil gracias